¿Qué onda? Soy el negro, este es el negro vlog. Espero que se me hayan pasado bien en estas fechas pasadas y si no, ya se le esté pasando mejor en estos días que se encuentren mil, que se hayan vacunado. Recuerden seguir ocupando su gel sanitizante, el cubrebocas y la distancia. Pero a lo que nos truje chinchado. Esta vez traigo un pequeño desarmador de la marca Trooper, es un desarmador relojero, un desatornillador relojero. Si cumple bien las funciones, lo puedes ocupar para otras cosas que no se ha desarmado un reloj. Puedes desarmar una laptop, puedes desarmar y armar un teléfono, una calculadora, una computadora, una impresora. Con el pequeño desarmador. Y es este pequeño desarmador. Es una cajita, es de bolsillo. Se llama desarmador relojero, o desatornillador relojero, como le quieran decir. ¿Qué tiene de chido? Que es de bolsillo, lo puedes colocar en cualquier lugar, lo puedes guardar en tu mochila, en un espacio, en tu caja de herramienta. Trae el desarmador y 42 piezas más, son 42 puntas cromadas. Este es el desarmador. Es pequeño y sí es práctico. Ya en algo mayor, es difícil hacerlo. Si tienes la fuerza necesaria, sí puedes empotrar algo en la pared. Un tornillo normal. Pero igual es difícil porque es muy corto el desarmador. Lo bueno de esta cosa es que trae una cabeza giratoria al final. Y eso permite que puedas quedar tu mano y no te lastime la palma al momento de hacer presión. Es de aluminio. Igual las piezas vienen cromadas. La caja es aluminio con plástico. Se aguanta unos buenos golpes. Si le metes un trancazo hacia el piso, sí, jala, chido. No creo que se rompa. ¿Y qué otra cosa tiene de chido? ¿Qué ventaja? ¿Qué otra ventaja? Ah, como les digo, se puede colocar en cualquier lugar. Trae 42 puntas que son muy útiles. Hay unas puntas que son de cruz. La más grande te puede ayudar a empotrar algo en la pared. E igual vienen imantadas. Colocas esta madre aquí. Y ya no se zafa. No sé si te va a estar cayendo la punta cada rato. Trae unas destellas. Igual esta es la más grande. Estas puntas, por lo regular, se ocupan para los teléfonos. Y la más pequeña es esta. Que es la 157. ¿Se ve? ¿Sí, no? Aquí es la que sirve para desarmar algún teléfono o calculadora. Es pequeña. Bueno, no pequeñas. Las que te lo harán son el tamaño de un teléfono igual, ¿verdad? Pero, bueno. Esta igual, esta punta es muy útil. Son dos pequeños. Vamos a un cuadrito. Y hay unas que son puntas. Bueno, no son puntas. Pero, se pueden ocupar como punta a punta. Esta es una plana. Es la más pequeña. Con esta puedes sacar tu chip o tu tarjeta. No, pesa. No recuerdo cuánto costó. Pero, sí, ha sido demasiado útil. Digo, puedes descomponer y componer una laptop sin pedo. Puedes cambiar el display. Puedes abrir tu teléfono igual. Cambiarle el display. No sé. Otra cosa que le quieras cambiar a la tarjeta. No sé. Cosas que le puedas cambiar a tu teléfono. A tu calculadora. Igual la puedes abrir para estar en la fila. Tu reloj lo puedes componear. O a ver, a la fila. A todo lo puedes cambiar la fila. Como está. ¿Es chida? Sí. Sí, chida. Digo. Puede caer. Y, pues, no va a subir grandes abonentes. Y, se rompió todo. Nada, no le pasa gran cosa. Sí, puede que se abra. Sí, sí. El estuche no puede que sobrara algo en un daño, pero puede ser un desmadre porque sus piezas van a seguir volando. Puede que las encuentres, puede que las encuentres después de un tiempo. Así pasa con estas madres de las herramientas pequeñas. Pero ya saben, chavos, si les gustó el video, déjense un comentario. Quedanle like. Nos vemos para la próxima cámara. Ah, sí. Cuidándose. Pienso que el chucuro bocas, su distancia, todo. Cámara. Nos vemos. Chau.